Buenos días mis amores, ya voy saliendo, van a ver como es difícil salir acá en actobús y bueno, disculpen que tengo ya el tapabocas puesto, es que ya me he ido mi esposo se llevó a mi hijo para atrás para que no me viera salir, así que nos vemos Voy caminando a la parada, mi esposo no me pudo llevar porque tenemos problemas con el combustible así que bueno, me toca irme en actobús o en Buceta Ya me monté en el actobús y por suerte me pude sentar porque por lo general siempre me voy parada Aquí llegamos por fin a la primera tienda, vamos a ver que voy a escoger 9 dólares Ahí está, 9 dólares Ajá, ok Ajá, pero lo podemos colocar aquí El pie de Emiliano Allí, ay mira Sí, sí da Le queda un poquito más grande Ah sí, me gustaría que le quedara más grandecito Sí, excelente Y para Camila Unas 29, puede ser de este color ¿De este color? Sí, sí, de ese De ese color También cuesta 9 dólares No 9 dólares No tiene nada Bien ¿Te recomendaría 29? Sí ¿Te recomendaría 29? Queda exacto Queda exacto No, no, no Sí, le quedaría muy exacto Ok Como 30 Bueno, el chico me va a buscar una 30 porque esa es muy... Esta está dañada aquí ¿Ven? Esa cuesta 9 dólares Esta cuesta 8 dólares con 89 centavos ¿Vieron? Todo aquí es en dólares Dólares Todo Absolutamente todo Qué belleza, de verdad Pero sí me gustaron más esas Disculpen mis uñas, sí Disculpen mis uñas Que anoche Se fue la luz Entonces ni me planché el cabello Ni me pinté las uñas Nada, nada Así que me tocó salir así Esta le quedaría muy, muy justa ¿Vieron? Les recomiendo que hagan esto Cuando dejen a sus hijos en su casa Para comprar algo bien exacto ¿Vieron? Estoy esperando que el chico me traiga Las cholas o chancletas en sus países Esta cuesta 4 dólares y 30 centavos Ay, qué linda de Mickey A mi hijo le encanta Mickey 5 dólares Y así También están estas Estas de caballero cuestan 4 dólares Y así Y así Estas son las otras tallas Ay, gracias Sí Gracias Están mejores Estas sí Estas sí Me quedarían un poquito más grandes Y las voy a disfrutar por bastante tiempo Están súper bonitas Bueno, me llevo esas dos Ay, miren esa bisutería Un dólar Miren Cositas alusivas al mar Miren, un dólar Esas cositas así Dos dólares Miren, un dólar ¿Vieron? Se cuesta 34 dólares Esas gafas o lentes Ya voy a pagar Voy a comprar el colorante para la torta Para el día de mi cumpleaños Y una boquilla Aquí Aquí tenemos las dullas Y son marca Ateco Ay, la que se parece a la Wilton Estas son las genéricas, ven Las pequeñas ¿Y cuál es el precio de esta? Que se parece a la de Sí 4 dólares Esta cuesta 4 dólares Esta se parece a la 1M, ¿verdad? Esta, esta Esta Esa Vean, qué bonita Disculpen mis uñas Se parece a la 1M, ¿verdad? Bueno, yo no sé 4 dólares Ok Sí, yo creo que una de esas Con esas se hacen rocetones Porque de verdad que yo no sé No me pinté las uñas Porque ayer se fue la luz, ¿saben? Entonces Salí así Miren tantas cosas bonitas que hay Miren Estos son los colores Yo pedí este Rosado Este rosado La chica va a ver si con esa duya Se hacen rocetones Porque yo no sé nada Nada, nada, nada Bien Qué bonito todo De aluminio ¿Qué quiere decir? ¿Que se dañan? O sea, tienes que tenerle un poco cuidado No dejar de afogar Ah, ok Miren, estas son las Las rusas No se ve mucho Ay, qué bonito todo Aquí están las mangas desechables Para decorar la torta Voy a aprovechar de comprarle a mi hija Estos colores Para las tareas Y compré esos globos Cuestan un dólar 12 unidades Y Y Escogí dos cortinas Para mi cumpleaños Nos vamos de regreso Aquí tenemos el terminal Y la gran cola Música 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 Gracias por ver el video. Tuve una mala experiencia con el dinero en los bolsillos del pantalón. Se me han caído los billetes por seguridad. Me vine sin cartera. Me metí los billetes aquí en el pantalón. Y para nada. Se me han caído. Ya lloré. Lloré lo suficiente. Pero bueno, las cosas pasan para aprender de ello. Me siento tan triste, pero bueno. Pude comprarlo a lo que iba. Pude comprarlo. Pero iba a comprar otras cosas. Y bueno, lo arruiné. Por no estar pendiente. Mi pantalón me queda muy ajustado. Entonces, cuando saco el dinero, se me sale todo. No me había dado cuenta. Tenía el pasaje en un bolsillo para el actobús o buseta. Y en el otro tenía el efectivo con que iba a pagar. Pero bueno. Viene un motorizado. Ya pasó el motorizado. Qué miedo. Ustedes me entenderán. Los venezolanos me entenderán. Cuando escuchamos un motorizado. Es sentir pánico. Pánico, pánico. Bueno, nos vemos en casa. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Qué bonitas! Vamos a quitar aquí. ¡Eso! Ay, qué bonita Esa es chula, qué bonita Guau Ya vamos a quitar aquí Eso, mi amor ¿Te gusta, mi amor? La de ti Guau Ay, están grandísimas A Emilia no le quedaron grandísimas Ay, mi amor Te quedaron grandísimas, hijo, para ver Ay Claro, estas coqui Son las originales Y por lo tanto son Son grandes, pero bueno, van a tener Chula para rato, o chancletas Guau, qué bonitas ¿Están bonitas? Sí, qué bellas Qué bonitas las de Camila Miren, qué lindo Y la de Emiliano, para ver la de Emiliano Guau Miren, esto es picaduras Puras picaduras Son alérgicos a las picaduras Camila también era alérgica, pero Ya ella creció Por lo tanto ya no tiene las marcas Pero sí, Camila era así igual Están bonitas Están bonitas Y coquis Coquis Están bonitas las coquis Lo menos van a tener coquis para rato Bastante Qué lindas Compré esta duya Ateco Original Y Esta Este colorante En gel Para el merengue Y Unas cositas así Unos bombillos Esto es para los globos Para que los globos No se despeguen de la De la pared Porque la última vez En el cumpleaños de Camila Sufrimos bastante Para pegar los globos En la pared Así que Compré esto Son varios puntos Y bueno Los colores Que les dije Para Camila Que ya comenzó las clases Y no hemos comprado Todos los útiles Así que aproveché Como estaba en el centro Le compré Estos Estos colores Para hacer la tarea En estos días Y compré Estas mangas pasteleras Tres por un dólar Para utilizarlas Cuando vaya a decorar La torta Son desechables Tan chévere Son medianas Ya tengo el almuerzo listo Así que Voy a almorzar Ya les muestro Aquí tengo plátano Arroz Carne molida Y este jugo Que es riquísimo De mora Bueno Voy a almorzar Ya almorcé La comida Estuvo deliciosa Reposé Y mientras lo hacía Me pinté Las uñas Con este esmalte Que se llama Balmy Número 96 Vino tinto Cuesta Dos dólares Con cincuenta Centavos Creo Es original Y solo lo venden En agentes autorizados Como los supermercados En las farmacias Es muy buena Yo la uso siempre Estoy aprovechando De hablarles Porque Mi familia Está afuera Limpiando Y lavando el carro Todavía estoy triste Porque Se me cayó Se me salió Del bolsillo Ese billete Me muero Es impresionante Que todas las personas Somos tan diferentes Yo una vez Una vez Estuve en un supermercado Y mientras Estaba haciendo la cola Para pagar Estaba una persona Que se le cayeron Cuatro billetes Tres billetes De cien dólares Y uno de cincuenta Y yo le dije Al señor Señor Se le cayó El dinero Y el señor Vio así Y recogió el dinero Y me dijo Que muchísimas gracias Así que yo no tuve La suerte De que Esa persona Que agarró Ese billete Me dijera Mira Se te está cayendo Ese billete Me muero Me muero Lloré Estaba muy triste Porque A veces Las cosas te pasan Te tienen que pasar Para que usted aprenda Es que si me hubiese Llevado un monedero Una cartera O algo No me hubiese pasado Ya que Voy así Como por más seguridad Con el dinero Adentro de los pantalones Ya ustedes vieron Como es el trayecto Para ir al centro Es muy peligroso Grabar Sacar la cámara Y grabar Es demasiado peligroso Porque te pueden Arrancar la cámara Así que Pude grabarles Donde yo sentí De corazón Que si se podía Que Como que el ambiente No estaba tan Con personas Así como Que tu sientes Cuando la persona Es buena O cuando la persona Se ve que No Este no sé Yo siento eso Este Y pude grabarles Por ejemplo En el autobús En las busetas No sé como se llaman En sus países Dejen en los comentarios Para saber Para aprender Nuevas palabras Y bueno Hoy es 29 de septiembre Día martes Y para octubre Los primeros días De octubre Que aquí El centro comercial Abre A todo el público Tal vez los lleve Si es que Por supuesto Tenemos combustible Para poder ir Y yo mostrarles Todo el centro comercial Zambil Margarita Para que ustedes vean Los precios Aquí todos los precios Es en dólares Todo es en dólares Estamos como Si viviéramos En Estados Unidos Así que Para que ustedes vean Allí si podría sacar El teléfono Con toda seguridad De que no me van A arrebatar la mano Por ejemplo Tengo estos zarcillos Que parecen oro Pero no son oro Son de acero Inoxidable Imagínense ustedes Si me ven esto En el centro Me arrancan las orejas De verdad De verdad Así que Hay que tratar siempre De ir lo más normal Posible al centro Sin llevar nada Alusivo Al oro Porque pueden pensar Que es oro Y no es oro Y bueno Para evitar Una mal Un mal momento Para evitar Un mal momento Y bueno Espero que les haya gustado Este video Me hubiese encantado Grabarles más Pero no lo hice Por lo que ya les comenté Por ejemplo Está mi hijo llorando Por ejemplo La Plaza Bolívar Me hubiese gustado Grabarles Pero No Miren Que mi hijo Quiere mojarse Mi hijo quiere hacer Lo que él quiere Pero Siempre hay que estar pendiente Y todo el tiempo Se está Peleando con la hermana Todo el tiempo Está con guerra Porque Este quiere Algo de este El otro quiere Algo del otro Y así está Y bueno Así son todos Mis días Y bueno amigos Gracias por estar aquí Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este video Nuevamente Y por cierto Quiero mandarle Un saludo especial A mi amiga Silvia La quiero muchísimo Y aprovechando acá También le quiero agradecer Por haber hecho Esa contribución O la donación A mi canal A mis hijos De verdad Que muchísimas gracias Que se te multiplique De verdad Que estoy muy agradecida Amiga Muchísimas gracias Y bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden Darle like Y suscribirse Al canal Si tienes alguna duda O algún comentario Que me quieras hacer Te invito A dejármelo Acá abajito No olviden Que tengo redes sociales Aquí Les voy a dejar Mi red social Instagram Y mi red social Facebook Y bueno amigos Nos vemos En un próximo video No olviden No olviden No olviden ¡Gracias!